All kind of sushi Y aquí es para que te lo preparen Aquí tienen todo para que te preparen la comida White rice Shrimp soup Ahí tenemos todo Y aquí Aquí está todo para los que no han venido Porque me pidieron este video Yo sé que mucha gente ya ha venido aquí Pero este es en el área de Yakima Y me están pidiendo este video Así es que por eso los voy haciendo Para poderlos subir ahorita Y aquí tenemos pollo Camarones, más carne Los roncos Este es coconut shrimp Y por ahorita es todo lo que hay aquí Aquí están todas las frutas Acá las salsas Pal salada Uvas, pastelitos Mmm, yummy Y aquí también tenemos la ice cream Panela and chocolate And eggs En el medio En el medio Over here Y voy a hacer los Aquí están también, I'll find the sushi They're really delicious sushi And I'm gonna do one of these One of these Voy a hacerme a un platillo De estos Ahorita They cook for you Te pican Aquí están Ahí yo got me tatスト Pero van a hacer mas Esto es lo que yo Agarre pseudición Aquí está uno de los platos que me voy a comer. Tengo de todo, un poco. Y este es el que me cocinaron. Miren que delicioso se me da. Y en dijo yo.